primero 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 que pase steven con gesto transversal si se puede ustedes al fondo ustedes al fondo ustedes al fondo jueces al fondo jueces al fondo acá viene steven acá bien estoy yo nada más soy el que espectáculo yo nada más estoy viendo que todo se haga de acorde a la ley si no lo guadañeo ok ahora sí un gesto mamalón a la madre que dicen steven y case en de steven si o no si o no acuérdense visto bueno es el pico caleb le está dando el visto bueno pasó pasó pásale está bien verga su gesto transversal del santa chú miralo nomás miralo nomás llegar con todo el flow en esa bola de slime o de quién sabe qué madre sea wey a ver un gesto mamalón santa chú porque no los vemos convencidos ok pasa o no pasa los dos te los dos te dan el paso los dos te dan el paso santa chú puedes pasar a el grim le vale el grim entra con a la delta y entrar con todo el flow mira mira lo entrar con todo el flow al grim wey en su escalerita mismo malona wey en la madre es grim eh mis respetos del grim ok eso eso no eso no estuvo bien pero ahorita se arregla en un dos por tres eso no pasa nada pasa grimo no pasa se la están pensando wey no no quieren dejarlo pasar lo van a matar lo ha matado ahí viene dragson con el a la delta ahí viene dragson con el a la delta viene dragson entrando dragson aterriza en la madre wey tremendo skin eh tremendo gesto también como no me traje un francotirador para espectar más bonito a este bien me parece gustarle eh a kaleb también te dan el visto bueno dragson siiii dragson pasa ok cámara yavironix cámara yavironix ya yavironix a ver no mames está entrando con un gesto transversal bien vergas pero pero uno más rápido yavironix ahí va ahí va yavironix jajajajaja estaba malo wey estaba malo pero parece que a los jueces a uno no le gustó a kaleb si a kaleb si le gustó puedes pasar puedes pasar acuérdate con que un juez te apruebe puedes pasar ya vieron puedes pasar pásate pásate antes de que cambien de opinión va a entrar con una delta superfada quiere copiarles ay entró con las setas de unicornio wey también vergas miralo llegar al superfada miralo miralo wey que cosa tan kawai no mames como se dan abrazos aquí wey quiero darle un abrazo quiero darle un abrazo a superfada wey está bien bonito pero yo no influyo en la decisión de los jueces eh a kaleb no le gusta pero creo que a fbn si a fbn le gustó muy bien muy bien puedes pasar superfada yo te abrazo superfada si ah mira el dreyfus llegando wey ching wey a kaleb parece no gustarle verga fbn parece tampoco gustarle wey dreyfus fue de los mejores en el anterior fbn acaba de matar a kaleb y no se si eso cuenta como matar a dreyfus porque dreyfus no murio kaleb si kaleb que culpa tenia pero bueno este esperemos a que vuelva dreyfus tu pasaste porque pues literal el juez murio uno de los jueces murio asi que no se pueden matar entre jueces si siguen matando los mato yo hola verga pandoro wey su entrada bien epica dificultades técnicas dicen que el mapa resetea las construcciones no ah eso no lo sabio esta mamalón el baile de pandoro wey a kaleb le gusta a fbn no pero a kaleb si con uno pasas pandoro pasas pandoro pasas pandoro pasas pandoro pasas pandoro pandoro pasas pandoro como se mueve ian es tu turno ian mira el ian bien mamalón wey entrar bien vergas wey con su gesto transversal de las marometas de las piruetitas estamos mal wey me gusta un gesto un gesto para que los convenza ian chingo no los convencio va a entrar un momento que no había pasado no había pasado todavía por qué te metiste ok destroy sabat a ver no les gustó ok quiero que todos 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 los buenos todos los que pasaron aquí se pongan en filita así viendo hacia el frente pero uno tras el otro uno aquí a mi lado y otro no 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 aquí aquí en la rampa en la rampa así así de lado o sea aquí arriba uno al lado mío así así mero así mero así uno al lado del otro 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 destroy el sabato de acá destroy el sabato de acá destroy el sabato de acá ¿O no? Ok. Ya no hay más entrada de pica. Nada más el gesto, güey. Chale, no tiene sonido para mí, güey. Con pico no lo matan. Con pico no lo matan. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Yavironic? Yavironic es un gesto. Verga. A ver, Draxon. Un gestito. Ay, güey. Ya me puse prendido. Ok, te dejan, te dejan. Dreyfus. Chale. A ver, Pandoro. Tu turno. Ese eje está bien mamalón, pero lástima que no tenga sonido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, dicen que no, güey. Superfada. Ay, es tan kawaii. Es tan kawaii, Superfada. Ok, Steven, Steven. A mí me gusta, pero a los dos parece gustarles. A los dos parece gustarles, ojo. Muy bien. Kaleb, tú vas a escoger entre Santa Chu y Draxon. Y tú, FBN, vas a escoger entre Superfada y Steven. Ok, solamente pueden quedar dos. Entonces, Kaleb, tú decís aquí en el alinear de ellos dos. FBN ni me esperó, güey. Kaleb es el que decide de ustedes dos, ¿eh? Venga, yo creí que Draxon llegaba a la final, güey. Ok, ok. Ahora. ¡No, espérate! ¡Ya vi el C4! ¡Ya vi el C4! ¡Ya vi que eres tú! ¡Ya vi que eres tú! Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Ahora, Santa Chu y Superfada. Yo sé que dije que FBN y Kaleb eran jueces, pero yo voy a escoger un ganador ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo voy a escoger un ganador. El siguiente va a ser ejecutado con la guadaña. ¿Entendidos? Ok, caben a pico si me entendieron. No me entendieron. A ver, yo voy a decidir por ustedes. Yo voy a escoger al ganador. Por favor. Aquel que... Por favor, Superfada. Hazme caso. Ponte acá. No quiero daño colateral. Superfada. Aléjate de Santa Chu. Aléjate de Santa Chu. Superfada. 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 Puta madre. Superfada. Hazte para acá, por favor. Aléjate de Santa Chu. Aléjate de Santa Chu. Para acá, Superfada. Acá. 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 Ok, lamento hacer esto, pero solamente puede haber un ganador. Solamente puede haber un ganador. Y el ganador es Superfada, güey. Porque está bien kawaii.